El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos nuevamente, ocho cuarenta y siete de la mañana en este momento, tenemos ya listo la información Claudia Vázquez, gusto, bien, saludarla en esta mañana, pues aún, pues aún parcialmente nublado ya, pero iba a decir muy nublado, no, ya se está esparciendo lo que es la nube, la humedad no está tan alta como para que provoque la lluvia, entonces nos vamos a ir así porque el día de hoy, el pronóstico es cielo parcialmente nublado, ha despejado, tanto así que hoy cerraremos la temperatura temperatura en el día, con una máxima, o con la máxima de treinta y dos grados, mañana estaríamos abriendo la mañana con diecisiete grados, y de momento pues ya hay uno, un grado más, son veintidós grados ya en este momento la temperatura en Ciudad Victoria, aquí en el centro, Mante también reporta veintidós, y Sotoramarina continúa con veintiún grados, el viento lo tendremos del este con quince kilómetros por hora a eso de las cinco de la tarde, y la temperatura máxima serán treinta y dos repito, mañana amanecemos con diecisiete, la puesta del sol será a las seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos, seis con cuarenta y nueve, será lo que el la puesta del sol, y entrados en la noche a eso de las veinte horas, muy nublada las condiciones del cielo, veintitrés grados la temperatura ambiente, veintitrés grados para ir a dormir a gusto, posibilidad de lluvias el veinte por ciento, y tendremos viento del este, suroeste, con trece kilómetros por hora, hoy por la noche a partir de las veinte horas, prepárese ahora sí, sí, toma nota, que bueno, para que esté bien enterado, y también para que esté bien informado de las condiciones del clima para los próximos cinco días, esto es para que usted haga buenos planes y compromisos, bueno, aquí le voy, miércoles, jueves, viernes, tenemos cero posibilidad de lluvias, miércoles, jueves, y viernes, eso sí, ambiente muy soleado, pero temperaturas de primavera, para mañana miércoles treinta y uno, jueves también, y viernes también treinta y un grados, dieciséis las temperaturas mínimas, estas son, este es el pronóstico para los próximos tres días, el sábado, comenzamos con cielo muy nublado, ocasionalmente soleado, treinta y dos la temperatura máxima, catorce la mínima, y cero posibilidad de lluvias, pero lo muy nublado no hace más que, pues, advertirnos que llegan dos sistemas frontales, o sea, dos frentes fríos ya de los últimos, porque sería el cuarenta y ocho, y el cuarenta y nueve, estaríamos por tres ya para cerrar el pronóstico del año pasado, pero el domingo, el domingo familiar, amanecemos con lluvia, hay cincuenta por ciento en la posibilidad, el domingo con chubascos, y desciende la temperatura hasta los once grados, la mínima, diecisiete grados la temperatura máxima, esto es para el próximo domingo, ahora vamos a lo que es toda nuestra entidad tamaulipeca, hacer el clásico recorrido, Laredo tiene veinte por ciento, Reynosa cuarenta, y Matamoros tiene diez por ciento en las posibilidades de lluvias, Laredo se va con cielo muy nublado hoy, veinticinco a la máxima, dieciséis la mínima, Reynoso se va con chubascos por la tarde, veintiséis la máxima, diecinueve la mínima, Matamoros se va con cielo parcialmente nublado, veintiséis la máxima, dieciocho de la mínima, veinte por ciento en la posibilidad de lluvias para San Fernando, veintiocho a la máxima, diecinueve la mínima, con cielo parcialmente nublado, en Abasolo, treinta y uno la máxima, diecinueve la mínima, Abasolo tiene veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, bueno, Jiménez, Soto la Marina, Ciudad Mante, Itampico, Madero, Altamira, tienen diez por ciento en el día, las posibilidades de lluvia, en Abasolo se van con treinta y uno el día de hoy, repito, diecinueve la máxima, bueno, Jiménez se va con treinta, veinte la temperatura mínima, Soto la Marina se va con treinta y uno la máxima, diecinueve la mínima, repito que Soto la Marina tiene veintiún grados en este momento, Ciudad Mante muy nublado el día de hoy, va por treinta y dos la máxima, diecinueve la mínima, y Ciudad Mante tiene veintidós grados en este momento. Tampico, Madero, Altamira, la zona conurbada de Tamaulipas, con cero parcialmente nublado, veintiséis la máxima, veinte la mínima, y son mínimas las posibilidades de lluvia. González, con cero nublado, con pocas posibilidades de lluvia, treinta y dos la máxima, dieciséis la mínima, en Ocampo, vamos por treinta grados la máxima, diecisiete la mínima, y hay un cuarenta por ciento para que pueda llover. Bueno, Monterrey, Nuevo León, se reporta con veintidós grados la temperatura máxima, con cero nublado, diecisiete la mínima, en Monterrey hay cuarenta por ciento de posibilidades para que llueva el día de hoy. Ciudad de México, cero lluvias, el día de hoy muy soleado el ambiente, veintiséis la máxima, son siete grados la temperatura mínima, así está la Ciudad de México. Bien, vamos ahora sobre el altiplano de Tamaulipas, que también aumenta lo que es el termómetro a trece grados de once, de once a trece grados, Miquiguana, veintidós la máxima. Bustamante tiene de momento catorce y va por veintidós la máxima, Palmiñas tiene dieciséis, va por veinticuatro, Tula tiene dieciséis y va también por veinticuatro, no, va entre veinticuatro y veintiséis, oscila el termómetro para Tula. Jaumave, diecinueve grados, va por veintinueve la máxima. En Yera, Jicotenca, Tl, Gómez Ferías, Antiguo, Morelos y Vía de Casas, tienen el diez por ciento, al igual que Miquiguana y Bustamante, tienen diez por ciento para que pueda llover. Yera tiene veintiún grados, va por treinta y dos la máxima, Jicotenca tiene veintidós, va por treinta y tres la máxima, Gómez Ferías tiene veinte, va por veintinueve la máxima. Antiguo, Morelos tiene veintiuno y va por treinta la máxima, y Vía de Casas tiene veintidós y va por treinta la temperatura máxima. Bueno, acá lo que nos faltó, lo que nos resta del norte de Tamaulipas, está Güemes, Padilla, Villagrán, es Hidalgo y San Carlos. Hay veinte por ciento en estos cinco municipios para que llueva, veinte por ciento. Güemes se va por treinta y uno la máxima, dieciocho de la mínima, Padilla se va sobre treinta y uno, diecinueve la mínima, Villagrán se va sobre veintiocho, dieciocho de la mínima, y también dieciocho de la mínima para Hidalgo, pero con treinta la máxima. San Carlos de las partes altas de Tamaulipas se va con diecisiete la temperatura mínima y veintiocho la temperatura máxima. Así está el clima en toda nuestra entidad tamaulipeca de momento. Bueno, vamos ahora a lo que el servicio meteorológico nos informa para el día de hoy, y el pronóstico es de tormentas fuertes en Coahuila, en Nuevo León, el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, también lluvias con intervalos de Chubascos, en Chihuahua, pero está incluido Tamaulipas. Bueno, vamos también sobre Tabasco, sobre San Luis, Hidalgo, Puebla, Campeche, Quintana Roo, y lluvias aisladas en Querétaro, Yucatán. El viento de componente norte con rachas superiores a setenta kilómetros por hora, se pronostican para el Istmo, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas mayores a cincuenta kilómetros, ¿sabe dónde? En nuestro litoral, Tamaulipeco, en las costas de Tamaulipas, bueno, Veracruz, Tabasco también está, Campeche, Yucatán. El viento con rachas superiores a cincuenta kilómetros por hora, serán para Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Las temperaturas, pues ya ingresaron dos estados más, en lo que es las temperaturas de cinco grados bajo cero, en cierre de Baja California, ya se integró Chihuahua y Durango también cinco bajo cero, pero arriba de cinco están las cordilleras de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, y de cinco grados a diez en adelante, en montañas de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Vamos ahora también que gran parte de México, se prevé ambiente estable, escaso potencial de lluvias, y temperaturas diurnas de cáliz a calurosas con valores superiores a cuarenta grados Celsius, en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Oiga, el frente frío número cuarenta y seis, que recorrerá el noreste, lo que es masa de aire frío asociada, un canal de baja presión ubicado sobre la península de Yucatán, y una circulación anticiclónica predominará en gran parte del país, originando condiciones meteorológicas ya mencionadas. Bueno, pero ¿qué tenemos para el Golfo de México que nos une por lo que es nuestro litoral tamaulipeco? El pronóstico es de bancos de niebla para mañana, en zona montañosa de Tamaulipas y Veracruz, cielo medio nublado, ambiente cálido y de componente norte, así están las condiciones de el clima. Y pues esto de momento es lo que tenemos y también lo informo que tenemos por hablarlo de esta manera de cercanía de un frente frío, ingreso de humedad del Golfo de México, esto va a incrementar de manera temporal la probabilidad de lluvias ocasionales, o sea, tendremos que hablar de tormentas, chubascos aislados entre lo que es hoy y mañana, ya lo informé sobre dónde puede suceder estos chubascos y tormentas en Tamaulipas, y la activa, la actividad de precipitaciones es también para el centro de Nuevo León, ahí estamos incluidos para lo que es el servicio meteorológico nacional, la meteorología es a largo plazo también porque tenemos que el 30 y 31 de marzo pudiera generar probabilidad de lluvia norte y descenso térmico, pero estaremos pendientes de esta evolución del pronóstico a lo largo de la semana porque nos queda todavía miércoles, jueves, viernes, sábado, y hasta el próximo domingo, buenos días, viernes, para informarlo oportunamente. Veintidós grados de temperatura ambiente aquí en Ciudad Victoria en el centro, veintidós también nos reportan los compañeros de Ciudad Mantén, y sotera marina o la pesca tiene veintiún grados, esto es la información que les tenemos, hay una circulación anticiclónica que predominará sobre gran parte del territorio nacional, esto ocasiona ambiente estable con escaso potencial de lluvias y temperaturas de unas cálidas calurosas, que es lo que vamos a tener esta semana, amén de lo que llega la la naturaleza, porque tenemos treinta y treinta y uno, para que nos cambie todo el movimiento del pronóstico, y nos y nos dé temperaturas más bajas, por lo pronto el domingo tenemos chubascos, y tenemos descenso de temperaturas a los once grados, así es que vamos a esperar el domingo, no guarden sus colchas, porque todavía nos esperan varios sistemas frontales. Gracias, muy buenos días, buen provecho, y Claudia Vázquez, regreso contigo y hasta mañana aquí en Orte Noticias a las seis.